¿Cuál es la parte que a la universidad le ha tocado? ¿Cuál es la parte que a la universidad le ha tocado? En un lugar precisamente donde la represión franquista fue absolutamente terrible, como es Andalucía, la provincia de Sevilla y Andalucía en general. Doctor Álvaro Rey es autor de más de una veintena de monografías y de libros. Yo he expuesto aquí porque por mi propia especialidad lo he seguido muchísimo, es uno de mis referentes también. Para mí, los que más me han gustado, no de todos, pero para mí me han gustado, 1993, la derecha en la Segunda República, Sevilla, 1931-36. Del año 96, aproximación, un mito, masonería y política en la Sevilla del siglo XX. En el 2007, para mí, una maravilla de biografía, que es la de Diego Martínez Barrio, Palabra de Republicano. Es una obra esencial para conocer aquella gran figura del republicanismo español. Y ya, sobre todo, sus trabajos en la obra ya de la prosopografía. En concreto, del 2009 al 2011, tres tomos sobre los diputados por Andalucía de la Segunda República. Diccionario biográfico, 1931-1939. Y el, ya mucho más reciente, Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio. Diccionario biográfico de dos tomos. Obras fundamentales, fundamentales para conocer. Solamente podemos ver, entre los múltiples proyectos en que, como investigador principal, ha estado el doctor Álvaro Rey, tenemos, yo he elegido los tres en los que nos puede hablar un poco de lo que es este trabajo. En primer lugar, el que, como investigador principal, dirigió sobre la elaboración del estudio sobre la actuación y resoluciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas de Andalucía. Otro sobre la Andalucía y el exilio de 1939. Y un tercero sobre la elaboración del estudio sobre la actuación y resoluciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo en Andalucía. Ver cómo, a través de estos proyectos de investigación, se han analizado dos partes fundamentales de lo que fue la represión franquista a través de los tribunales especiales. Pero, en primer lugar, el de responsabilidades políticas y, en segundo, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, que, junto con los consejos de guerra, para mí son las tres partes, las tres patas del banquillo en que se basa la represión franquista. Doctor Álvaro Rey es miembro de la Comisión Asesora del Rector de la Universidad de Sevilla para Trabajos Científicos de Recuperación de la Memoria Histórica y coordinador por la Universidad de Sevilla en la Junta de Coordinadores de las Universidades Andaluzas para Trabajos Científicos de Recuperación de la Memoria Histórica. Y toda esta labor, desde luego, ha sido reconocida internacionalmente y, sobre todo, ha sido muy reconocida en su tierra. Y, para ello, entre sus múltiples premios, voy a citar el Premio Andalucía a la Recuperación de la Memoria Histórica, que fue concedido por la Junta de Andalucía en 2011, que es un premio en reconocimiento a la mejor labor en el ámbito educativo en los distintos aspectos de la memoria histórica. Le digo, es muy importante porque, para mí, Andalucía marca el camino de lo que tiene que ser el trabajo de investigación sobre la represión. Para mí, Andalucía es el ejemplo claro y me hubiera gustado, y si no, tendremos que, en estos momentos que en Valencia estamos intentando arrancar en este tema, yo creo que el modelo a seguir tiene que ser el modelo andaluz. Y, sin nada más, pues ya le doy la palabra a Leonardo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en un día tan señalado, entiendo, para la comunidad universitaria, como lo es esta fecha para la de la mía, porque, como sabrán, estamos en plena feria de abril, con lo cual, aunque seamos pocos, somos muchos más de los que habría en un acto similar en Sevilla. Gracias a la Facultad de Derecho, a los miembros del comité organizador de esta jornada, y especialmente, como habrán podido entender, a mi amigo Vicente, por su amabilidad de querer tener o de que esté yo aquí en esta jornada. Bien, lo que voy a tratar de sintetizarles, porque creo que son cuestiones que quizás, no sé si está contemplado un pequeño debate después, que tengamos tiempo para tratar de estas cuestiones, es simplemente señalarles lo que ha sido, no mi experiencia, sino en general la experiencia de un buen número de investigadores de las distintas universidades andaluzas en relación con lo que hemos dado en llamar la memoria histórica. Bien, simplemente por las cifras que les voy a dar a continuación, entenderán que el tema de la guerra civil y de la represión ha tenido en Andalucía, desgraciadamente, pues un impacto sobre la sociedad andaluza, quizás más acusado que en otros territorios del Estado. Estamos ante una tierra, una región que, como saben ustedes, de los primeros momentos es ocupada por los sublevados. En realidad, Sevilla es la única capital importante que controlan los sublevados durante los primeros momentos y hasta prácticamente el final de la guerra civil, con la excepción de Bilbao, que cae en la campaña del norte. Una Andalucía que no arrastra desde hace 30 años una tradición de ser una región en donde existe un electorado mayoritariamente de izquierda. Es una comunidad que, desde que se produjo la transición, siempre ha gobernado el Partido Socialista. Pero bueno, si nos retrotraemos a los datos de la Segunda República, pues es perfectamente comprensible el que no estamos ante una novedad que trajo consigo la transición a los tiempos más recientes. En Andalucía, ya durante los años de la Segunda República, fue uno de los más importantes bastiones de la izquierda en España. De hecho, los partidos de derecha obtuvieron en todas las elecciones republicanas un 17% de los escaños en disputa, lo cual les puede dar una idea del predominio que organizaciones como el Partido Socialista o en su día los partidos republicanos, una región poblada por gente muy mayoritariamente de izquierda, que a duras penas los sublevados pudieron controlar en los primeros momentos, especialmente en la zona del Bajo Guadalquivir. Gran parte de Andalucía iba a permanecer en el bando republicano hasta el final del conflicto. Una región donde solamente, como ven ahí, esos puntitos azules van a ser los lugares realmente controlados por los militares en las primeras semanas. Hasta la llegada de las tropas africanas no se pudo emprender una labor de ocupación efectiva del territorio, unas tropas que además cuyo objetivo no era ocupar Andalucía o tal, sino dirigirse hacia Madrid. Con lo cual, el alcance de la represión en Andalucía, el impacto cuantitativo de la represión en Andalucía, pues prácticamente creo que no tiene comparación posible con ninguna otra parte de los territorios que conforman nuestro Estado. Estamos hablando, y estos son datos que han quedado ya anticuados, estamos hablando de una represión que se iba a llevar por delante la vida de más de 60.000 andaluces. De hecho, las víctimas de la represión republicana, que se desarrolló principalmente en provincias como Málaga, como Jaén, como Granada, que son las que básicamente van a permanecer en el bando republicano hasta 1939, son las que concentran ese número de víctimas definitivas fruto de la represión desarrollada en las provincias ocupadas por los comités y las organizaciones del Frente Popular, las víctimas de la represión franquista nos hablaban, porque estos son datos de hace un año y medio, de unos 54.000 asesinatos, posiblemente las actuales ya superen los 55.000 o 56.000, y tengan en cuenta que hay provincias como Cádiz, por ejemplo, que esas cifras que aparecen ahí solamente corresponden a la capital, que es lo que realmente se ha estudiado en profundidad. Es decir, estamos hablando de una represión, de una dimensión realmente sin comparación con la que se produjo en la mayor parte de España y sin comparación con otros fenómenos de estas características registrados en países como Argentina o como Chile, durante los cuales, durante más de una década de regímenes de dictadura, en algunos casos casi dos, el número de cifras desaparecidos, pues se cifra en el caso de Argentina creo que son unos 30.000, bueno, 30.000 fueron fusilados en Andalucía en las primeras semanas de la guerra civil. Las cifras en las que estamos avanzando y que incluyen también los fusilamientos ya después de la guerra civil, como digo, harán que esas cifras al alza pues vayan siendo cada vez más abultadas. Normalmente siempre hablamos del año 2000 como el momento de surgimiento de lo que podríamos llamar el movimiento cívico, ciudadano, por la recuperación de la memoria histórica. En el caso de Andalucía, y esto no es una idea mía, esto es fruto de varios trabajos que he podido dirigir, entre ellos el del actual director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, un chico espléndido y que realizó su tesis sobre las políticas públicas de memoria en Andalucía. Aparte de ese movimiento general, en el caso de Andalucía yo creo que hubo un acontecimiento que hizo un poco tomar conciencia tanto la ciudadanía como las autoridades de que esto había que empezar a estudiarlo y a prestarle más atención de la que se le había dado hasta ahora, como fue el entierro que en enero del año 2000 concitó la atención de una buena parte de la sociedad andaluza, el traslado de los restos 38 años después de su fallecimiento de Diego Martínez Barrio al cementerio de la ciudad. Un acontecimiento que los periódicos más conservadores, pues cifraron un acontecimiento que concitó ayer unas 3.000, 4.000 personas, que además provocó cierto revuelo por la misma fecha que se estaba organizando por parte de instituciones como el Parlamento de Andalucía, la Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía, etc. Estos actos pues falleció la madre del anterior jefe del Estado, al cual el Gobierno entonces presidido por don José María Aznar concedió la denominación de esto de Estado, entierro de Estado, mientras que el de un hombre que, que yo sepa, es el único español que ha sido, que ha ostentado las más altas magistraturas del Estado. Recordemos que Martínez Barrio fue presidente del Gobierno, presidente de las Cortes y presidente de la Segunda República Española en el exilio. Bueno, realmente era presidente de la República, según la Constitución del año 31, desde la renuncia que presentó Azaña en 1939. La Constitución del año 31 establecía que, en el caso de dimisión o cese del jefe del Estado, era automáticamente el presidente de las Cortes el que tenía que asumir esas funciones. Un hombre que fue, cuyo entierro en el cementerio de su ciudad concitó la atención de los medios, generó el apoyo. Fue un día muy lluvioso, frío en Sevilla, a pesar de lo cual, como digo, miles de personas, llegadas de toda Andalucía y algunas de ellas, incluso del extranjero, pues asistieron emocionados a un acto que creo que significó un antes y un después en el impulso que iba a recibir el tema de la memoria histórica por parte de distintos focos. Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, las propias instituciones, a partir del año 2000, emprendieron en Andalucía una labor muy intensa. Hoy día se calcula, o son más de 70 las asociaciones existentes en Andalucía, de estas características, ayuntamientos, etcétera, comenzaron a impulsar, sobre todo, el tema de la fosa, las exhumaciones, etcétera, fruto de una reivindicación ciudadana que en Andalucía, dado el volumen de la represión, estamos hablando de los fusilados, pero también se cuentan por decenas de miles los procesados y expedientados por el Tribunal de Responsabilidad Política, por los Tribunales de Represión de la Amazonía del Comunismo o los exiliados. Estamos hablando de un fenómeno, incluso hoy día los demógrafos y los sociólogos, los antropólogos en Andalucía, fenómenos como el de la gran emigración de finales de los años 50, de los años 60, cada vez lo hacen, entre las motivaciones, resaltan más el tema del escapar, de razones políticas, escapar no solamente de razones económicas, que son las que habitualmente se han manejado siempre, el escapar de un ambiente realmente asfixiante, en pueblos donde todo el mundo se conoce, pues muchas personas tenían que convivir casi pare con pare con los que habían sido los asesinos de sus padres, de sus abuelos, de sus primos, etcétera, etcétera. Bien, como digo, el tema de esa movilización ciudadana, esa intensa movilización en torno a través de las asociaciones y tal, el tema de las fosas, y va a dar lugar a una primera colaboración entre las universidades andaluzas y la Junta de Andalucía. Nosotros siempre hemos dependido a la hora de nuestros proyectos de la Consejería de Justicia, aunque para temas puntuales se ha contado también con la colaboración de otras entidades, como Consejería de Cultura, Centro de Estudios Andaluces, etcétera, pero nuestros proyectos siempre han sido a petición y financiados con cargo a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. En el año 2005 se nos requirió a todas las universidades por parte de la Consejería de Justicia para que colaborásemos en una labor que básicamente habían realizado o estaban realizando las asociaciones, que es la elaboración del mapa de fosas de Andalucía. La colaboración a efectos de articular lo que podríamos llamar una metodología, en Andalucía, debido a ese enorme número de asociaciones que se habían ido constituyendo, pues esta labor se había realizado conforme a criterios, parámetros muy diversos y lo que se nos pidió básicamente en esa primera colaboración fue que asesorásemos en la medida de lo posible para dar una metodología uniforme a la labor tan validosa que estaban realizando las asociaciones. Fruto de eso es precisamente la elaboración de ese mapa de fosas de Andalucía, del que no me extenderé porque, bueno, todos los datos los tienen ustedes ahí, en ese enlace, tanto lo que fue inicialmente los objetivos, la colaboración de las universidades, etc., los resultados del proyecto y, bueno, esto que fue, digamos, la propuesta nuestra a la hora de articular lo que sería la elaboración de un mapa de fosas que va acompañado para cada provincia de un informe más o menos extenso que permanece, puesto que se considera que es una labor que todavía está en proceso de investigación, pero que permite ya a fecha de hoy, pues bueno, pinchar en cualquiera de las localidades o de los lugares donde se han localizado fosas y obtener una información, pues creo que metodológicamente muy interesante, especialmente para futuros estudios relacionados, pues, con la investigación histórica. Tengan en cuenta que en Andalucía las fosas prácticamente son en su integridad de civiles represaliados durante, sobre todo, la guerra, los primeros meses de guerra y se trata de fosas, además, de, en algunos casos, de miles de personas. La fosa del cementerio de San Rafael de Málaga es una fosa que se sabe alberga como mínimo los restos de unas 4.200, 4.300 personas, de las cuales se han sumado más de 3.000 y que constituye, pues bueno, una labor ingente que ha exigido la colaboración prácticamente de todo el mundo. Y hay que decir que en esa labor ha colaborado todo el mundo, incluido el Ayuntamiento de Málaga, como todo el mundo sabe, desde hace muchos años, controlado por el Partido Popular, que ha facilitado todo lo posible, junto con los forenses de la Universidad de Granada, etcétera, esta labor que se considera una labor que todavía llevará muchos años es algo verdaderamente terrible. Entre los restos localizados en esta fosa, pues se encuentran los de docenas de niños, atados con cables, con alambre de espino, lo cual nos da cuerpos absolutamente destrozados, lo cual nos da idea del ensañamiento con el que se vivió esa represión que, insisto, afectó a una gran parte de la sociedad andaluza. Bien, tras esa labor prácticamente de asesoramiento, de colaboración con las asociaciones en lo que fue la elaboración del mapa de fosas, y una vez que en Andalucía, pues prácticamente desde los años 80 del siglo XX, el tema de la investigación sobre las víctimas de la represión, etcétera, es un tema que ha dado lugar a bastantes publicaciones y a bastantes investigaciones, vamos a ver, de personas procedentes del ámbito universitario y de no procedentes del ámbito universitario. Los estudios sobre la represión en Córdoba, por ejemplo, de Paco Moreno, pues arrancados del año 82 o 83, y lo mismo se puede decir de los estudios de Rafa Quirosa sobre Almería, profesor de la Universidad de Almería, o de Rafa Gilbracero sobre Granada, o de Antonio Nadal sobre Málaga, es decir, en Andalucía, el listado, podríamos decir, la relación de personas identificadas como fusilados o desaparecidos o asesinados durante la guerra civil está, aunque las investigaciones de carácter local van complementando, en algunos casos ampliando, rectificando esos datos, son bastante conocidos, si acceden ustedes, por ejemplo, a la página de todos los nombres, pues encontrarán ahí mucha información sobre esas personas, pero entendíamos o entendieron las instituciones que el concepto de represión no se limitaba exclusivamente a los fusilados o a las fosas de la guerra civil, sino que afectó también a otras muchas personas, por supuesto a los descendientes de los fusilados, pero también a otras muchas personas afectadas por procesos de depuración, procesos de lo que se llamaron responsabilidades políticas, tribunales especiales, el exilio, el tener que irte de tu país para que no te peguen un tiro, pues es también una forma de represión, y que era necesario y que en eso eran las universidades las que tenían que investigarlo, pues abordar. Y fruto de ese propósito, pues fue un proyecto que nos ha llevado bastante años, el de la incautación y actuación de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía, un proyecto en el que han colaborado las nueve universidades andaluzas, la ley de responsabilidades políticas, dicho muy brevemente, era el tipo de sanción económica que el régimen imponía a los vencidos, con independencia de que esas personas hubieran sido ya fusiladas durante la guerra civil. Hay muchas personas que se les aplicó el bando de guerra, es decir, fueron eliminadas durante la guerra y los primeros momentos de la guerra y, sin embargo, sus familias, años después, tuvieron que hacer frente a una serie de sanciones económicas. Un caso bastante conocido es el de Blas Infante, el impulsor del andalucismo, etc., fusilado en agosto del 36, ya que en el año 39 o 40 a su familia se le impone una de las primeras sanciones, el pago de 2.000 pesetas de multa por la labor de este hombre. 2.000 pesetas, hoy nos puede parecer una cosa de broma, pero si tienen ustedes en cuenta que una casa normalita, obrera, en un pueblo de Andalucía, costaba entre 400 y 500 pesetas a comienzos de los años 40, estamos hablando de unas sanciones muy respetables y que, además, se pagaron. La ley de responsabilidades políticas, pues, prácticamente, hacía sospechoso de poder ser expedientado, tal, a casi más de la mitad de media España, establecía un proceso muy detallado, muy burocrático, de solicitudes de informes, etc. Es verdad que la ley de responsabilidades políticas donde se aplica o donde tuvo más efectos, hay una ley que se aprueba apenas unas semanas antes de que finalice la guerra, en febrero del 39, es precisamente en aquellas provincias que habían permanecido en el bando republicano hasta el final de la guerra. Lo que actúa, sobre todo en la Baja Andalucía, son las comisiones provinciales de incautaciones de bienes que han dejado mucho menos rastros que los tribunales de responsabilidades políticas de lo que fue esa actuación. Bien, pues, con ese propósito se constituyó un amplio equipo de investigadores que coordinó el profesor Fernando Martínez de la Universidad de Almería. Para cada una de las provincias se nombró un coordinador, varios investigadores, varios documentalistas, becarios adscritos al proyecto. Es un proyecto que a la Junta de Andalucía le ha costado un dinero, no hay quien lo dude, pero que sí nos ha permitido abordar el estudio de esta cuestión con la exhaustividad y con la precisión que el tema requiere. Bien, fruto de ese esfuerzo, pues, es un libro sobre el que no me extenderé porque ha aparecido hace unos meses, titulado El botín de guerra en Andalucía, que incluye, aparte de un estudio pormenorizado de todo el proceso, cómo se vivió en las distintas provincias, su relación con los procesos de depuración profesional, etcétera, o, por ejemplo, todas las personas que intervinieron, digamos, en el otro lado de la barrera, jueces, fiscales, delatores, etcétera. Hay un capítulo dedicado a los que fueron, los que parece que nunca tienen nombre ni tienen cara, pero bueno, la documentación está ahí y nos indica cuál fue el papel de cada uno. Digo que este libro, aparte de ese estudio extenso, incluye también en formato digital, pues, los datos de los aproximadamente 60.000 andaluces, aunque yo hablaría más bien de 60.000 familias andaluzas, puesto que las responsabilidades no finalizaban ni siquiera con el fallecimiento del imputado, sino que eran las familias las que tenían que hacer frente a las multas, las incautaciones, etcétera, a su punto de este proceso, organizados conforme a distintos criterios, alfabéticos, por provincias, por localidades, con toda la documentación que hemos podido localizar de estas aproximadamente 60.000 familias andaluzas que fueron víctimas del expolio, como bien se ha dicho antes, del botín de guerra de los vencedores sobre los vencidos en Andalucía. Una continuación, en realidad, de este proyecto y que también a petición de la Consejería de Justicia abordamos fue como una investigación complementaria la actuación del Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo en Andalucía. Debido a las siguientes circunstancias en Andalucía, el fenómeno del arraigo, la implantación de la masonería, ya desde el siglo XIX, destaca también sobre el resto del país. Estamos hablando de una masonería que, a finales del siglo XIX, y a pesar de que se ha perdido una enorme cantidad de documentación del siglo XIX, pues Andalucía reunió a más de 430 logias y organismos masónicos. Piensen que en toda España, a finales del siglo XIX, existen aproximadamente medio centenar de agrupaciones socialistas y Andalucía tenía 20 y tantas y era la región donde más presencia tenían y, sin embargo, el estudio de estas más de 430 logias masónicas a las que pertenecieron aproximadamente, serían muchos más por la falta de documentación, unos 10.000 andaluces, o en el siglo XX, 160 logias a las que pertenecieron casi 6.000 andaluces, pues prácticamente no había dado lugar a ninguna investigación, especialmente en lo que se refiere a su represión durante la guerra civil y el franquismo. Una represión que sabemos que fue dura, como hemos podido constatar en este estudio que hemos desarrollado básicamente desde la Universidad de Sevilla y la Universidad de Almería, en el que han participado un equipo de unos 15 investigadores de Sevilla, Almería, pero también Córdoba, Huelva, Salamanca, etcétera, que nos ha permitido ver toda esa ingente cantidad de documentación conservada en Salamanca, incluidos los sumarios del Tribunal Especial para la Represión de la Mazonia y el Comunismo, completada con fuentes provinciales, etcétera. Una represión que sabemos que fue dura. Es verdad que entre esos aproximadamente 300 masones que fueron liquidadas, digamos, en los primeros momentos de la sublevación, muchos lo fueron por su relevancia política o sindical. De los más de 200 diputados que representaron a Andalucía en las Cortes de la Segunda República, pues casi 100 escaños fueron ocupados por personas que eran al mismo tiempo masones y miembros de distintos partidos. Muchos de estos asesinados lo fueron más, pensamos, por su relevancia política, aunque también podemos documentar el desarrollo de una cruzada dirigida principalmente contra los masones. Unos masones que iban, como digo, no solamente a ser duramente perseguidos en los primeros momentos, en muchos casos asesinados o encarcelados durante los primeros momentos de la guerra civil, sino que iban a ser a partir de la aprobación de la Ley para la Represión de la Mazonia y del Comunismo, marzo de 1940, pues perseguidos por su pasado en esta institución, en esta organización. La investigación se llevó a cabo básicamente con esos ricos fondos expoliados durante la guerra civil y conservados en Salamanca y de momento pues ha dado lugar a una publicación titulada, como se ha dicho, Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio, una obra pues que incluye un breve estudio introductorio y sobre todo los currículum, las biografías de los aproximadamente 6.000 masones andaluces del siglo XX y la represión de que fueron objeto tanto por el Tribunal de Represión de la Mazonia y del Comunismo como por los tribunales de responsabilidades políticas, los que tuvieron que marchar al exilio, los que fueron fusilados, etcétera. En cualquier caso, el estudio de toda esta información pues será publicada de aquí a unos meses en un trabajo que esperemos esté antes del verano titulado así, La masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo, que creo que arrojará también perspectivas interesantes para el estudio de este fenómeno. El último de los proyectos en los que estamos embarcados es el extrema de los andaluces y el exilio republicano de 1939. Un proyecto también complejo, puesto que durante los últimos años prácticamente hemos recorrido todos los archivos, tanto en España como en su caso fuera de España, donde poder encontrar información sobre el particular. Un equipo del que forman parte pues unos 25 investigadores, documentalistas, etcétera, pues que aparte de los archivos conservados en España, los fondos de Salamanca, los fondos también que se conservan de la antigua JARE en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues también ha pateado, digamos, todos los archivos militares franceses que contienen gran parte de la información sobre los campos de concentración, etcétera, los archivos departamentales del sur de Francia, los archivos de la Legión. Muchos republicanos que tuvieron que marcharse acabaron enrolados en la Legión extranjera. También hemos conseguido, mediante convenios, pues los fondos que se conservan en México, un convenio con la UNAM que nos ha permitido, pues, digitalizar los cientos de expedientes del Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, también con el Gobierno de Argentina, de Chile. Lo único que realmente nos queda, aunque ya se ha iniciado la labor de introducir toda la información, una información muy rica y que en buena medida se va a ver más enriquecida porque se trata de personas que en muchos casos ya conocíamos porque fueron juzgadas o bien por responsabilidades políticas o fueron juzgadas por el Tribunal Especial para la Presidencia del Comunismo. Es decir, digamos, el tema del exilio es una de las piezas más que nos permite completar lo más posible la información de lo que fueron las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista en Andalucía. Ya se ha iniciado, como digo, la introducción de los aproximadamente 50.000, 50-52.000 andaluces que hemos podido recopilar información, aunque nos queda todavía por ver los archivos portugueses, que para el caso de Andalucía son interesantes porque una parte de los que se marchan en un primer momento lo hacen por la frontera portuguesa. Es verdad que muchos de ellos son detenidos por la policía de Zalazar, pero otros muchos, con el apoyo de la población del país vecino, pues consiguieron marcharse y buscar una salida a partir de 1936 por esa frontera. Lo que nos falta por ver básicamente son los archivos de la Torre del Tombo o del Pombo, donde está el archivo personal de Zalazar y de la PIDE, de la Policía Secreta Portuguesa, que era también la encargada de todo el tema de fronteras. En cualquier caso, lo que ha dado de sí ya este proyecto, pues son algunas publicaciones como esta de los andaluces en el exilio del 39 o al dosier de la revista Andalucía en la historia sobre exiliados, a algunos congresos, a algunas publicaciones donde se ha abordado no lo principal del tema, porque lo principal del tema es el conjunto de esos andaluces que tuvieron que exiliarse. Los más conocidos son los políticos, los científicos, los artistas, pero no olvidemos que esto constituye una parte mínima del conjunto de la población que tuvo que coger las maletas y exiliarse y que es lo que pensamos abordar como tema del proyecto en los próximos años. Bien, en paralelo a estos proyectos hemos de decir que no solamente ha sido la Junta de Andalucía la que nos ha permitido llevar a cabo esta labor, también, como se ha señalado anteriormente, las subvenciones y ayudas del Ministerio de la Presidencia han colaborado en la realización de estos proyectos. Instituciones como la propia Universidad de Sevilla se sumaron a esta labor abordando jornadas dedicadas a la depuración y a la recuperación de la memoria histórica también desde el ámbito de las universidades, etcétera. El proyecto Atalaya también ha sido… El proyecto Atalaya es un proyecto que desde hace años llevan todas las universidades de Andalucía con el patrocinio de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía. Hay una serie de proyectos de excelencia seleccionados y que son los que reciben financiación a través de este convenio, este proyecto que integra las nueve universidades andaluzas. En cualquier caso, siempre hemos tenido muy presente que nosotros o nuestra labor no debía de ceñirse exclusivamente al ámbito, digamos, de los especialistas o de los académicos. La divulgación de lo que hacemos es fundamental si queremos que esta trascienda más allá de nuestras aulas. De ahí que uno de nuestros objetivos haya sido ir difundiendo también entre un público no especialista estas cuestiones. De eso se han encargado publicaciones como esta que tienen ahí, el Memoria Viva de Andalucía, que es una obra muy atractiva visualmente en el que colaboramos historiadores, miembros de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, periodistas, etcétera, dando una visión lo más asequible por el gran público de lo que se está haciendo en Andalucía o pretendemos hacer en Andalucía desde la perspectiva de la memoria histórica. De hecho, ese libro que ven ahí, de la represión franquista en Andalucía o el que vieron anteriormente sobre el exilio republicano, en realidad es una iniciativa creo que muy interesante que lleva un organismo, el Centro de Estudios Andaluces, dependiente del Ministerio, perdón, de la Presidencia de la Junta de Andalucía y que se trata de la organización de una serie de coloquios en donde se ofrece una puesta al día de temas, de cuestiones que están siendo investigadas, especialmente en los últimos años, pero que realmente ni están, ni tienen su plasmación en los manuales y los libros de texto que se utilizan en nuestros institutos y en nuestras escuelas y que incluso muchos de los profesores encargados de explicar esa historia pues no tuvieron en su momento posibilidad de aprender. Estos coloquios dan lugar a unos libritos muy breves de apenas 150 páginas, pero que eso sí, se envían a todos los seminarios de historia de todos los centros docentes de Andalucía, tanto colegios como institutos y además si entran ustedes en la página del Centro de Estudios Andaluces se pueden descargar los más de 10 volúmenes dedicados a estas cuestiones. Una labor que de alguna manera es la que aparece recogida en ese informe que con el nombre de la memoria de todos, desde la Fundación Alfonso Perales, una fundación dependiente del Partido Socialista en Andalucía, se nos pidió ese libro que también se pueden descargar. Si entran en la página de la Fundación Alfonso Perales viene a ser como un estado de la cuestión de lo que sabemos, de lo que hemos investigado, de lo que queda por investigar en el tema de la memoria histórica en Andalucía y que es un documento que es el que ha servido de apoyo para la tramitación, para la presentación, la elaboración y tramitación de esa ley de memoria histórica de Andalucía que de momento no ha recibido una contestación. Prácticamente todos los partidos políticos en el mes de febrero que cuando se presentó en el Parlamento parecen que han encajado bien, aunque como es lógico el tema de la memoria también en Andalucía ha suscitado polémicas, especialmente entre algunos sectores vinculados a la derecha mediática, a la derecha más política. Se trata de una labor complementaria en cualquier caso de la que realizan entidades memorialistas, asociaciones, instituciones. Es una labor a la que se han sumado, por ejemplo, la Diputación de Huelva, que si entran ustedes en su web ahí tienen digitalizados los más de 6.000 consejos de guerra de personas procedentes de localidades de la provincia de Huelva y que estaban depositados en el archivo del Tribunal Militar Territorial de la segunda, de lo que entonces era la segunda región militar. Hay infinidad de webs independientes de asociaciones, diputaciones particulares que creo que junto con la labor que hemos intentado hacer desde las universidades nos permite a fecha de hoy sentirnos relativamente satisfechos del conocimiento de lo que fue, sin duda, el acontecimiento que ha marcado, creo que yo, no solamente la historia de Andalucía, sino la historia de España en el siglo XX. La guerra civil y todo lo que siguió y trajo consigo la guerra civil, sin duda, como en su día defendía nuestro amigo Julio Arostegui, el acontecimiento capital que explica y que vertebra lo que de bueno y de malo ha sido la historia de España en el siglo XX. Muchas gracias. Bien, pues vamos a abrir ahora un turno de debate y de preguntas y la profesora Queral Solé también quiere acompañarnos. Y abrir el turno del profesor Santagreu y después el profesor Palau. Volia felicitar els dos ponents i a la doctora Queralt en concret per una qüestió que ha plantejat en la seva ponència i és que la seva ponència i tant les investigacions que ens han mostrat posen damunt de la taula un dels problemes fonamentals que tenim al nostre país i una sèrie de mites i de quimeres que duen en el tema de la memòria històrica. I és a dir, hi ha una cosa que repeteix constantment que és el silenci i que el silenci s'ha trencat a partir de l'any 2000 quan és una cosa fictícia perquè com has plantejat de les investigacions de Moreno, de Quirosa, que són dels anys 80, les investigacions de Villarroia, de Soler, Sabater, el País Valencià, les investigacions de Gabarda, de Miguel Ors, les nostres, les d'Albert Girona, la meva, la d'Aurora Boig, la d'un seguit de personatges, arreu de tot l'estat que es reuníem en Salamanca en els anys 80 i que ens costava molt entrar a la documentació però entrarem, estan ahí i sembla que no es va fer res en els 80 perquè tot el món diu hem trencat el silenci. El silenci el vam trencar i no sols això, el silenci també es va trencar durant el franquisme des de l'exili, que s'obliden de totes les obres de l'exili que van trencar el silenci de la interpretació que es feia dins del país i que entraven clandestinament a Espanya. L'altra qüestió que s'ha posat molt bé damunt la taula durant les jornades és el tema de desmitificar que les exhumacions comencen l'any 2000 i que la primera fossa que s'exuma és esta de l'any 2000 perquè abans de l'any 2000 hi havia exhumacions, des del mateix moment de la guerra hi ha exhumacions molt més massives que les que hem tingut enguany ara i al País Valencià jo he trobat casos d'exhumacions durant el franquisme perquè tu tenies els diners per pagar l'exhumació i la família del republicà, concretament Villalta, un socialista, un diputat socialista, la seva neboda neta, no, la seva neboda paga, té els diners necessaris per pagar i fa l'exhumació en Alacant en els anys 50 i se l'endú i l'enterra en el panteó familiar. I no sols això sinó que a més a més quan es afusellaven el que tenia diners i tenia bones connexions amb el sacerdot que li havia fet la confessió, li dia a la família passa que l'afusellen a les 12 en la paret del cementeri i la replegues. I se n'anava en un carret, la replegava i se anava i l'enterrava i el que quedava soterrat era el que no tenia recursos per traure-ho. La qual cosa implica que estem en moltes fal·làcies en el tema del 2000 i una altra que és la que remata tot, que és la que em preocupa a mi moltíssim sobre el tema que estic escrivint de la recuperació de la memòria històrica, és la sustitució que s'ha fet, que això ho ha deixat molt clar, que era alt, de la paraula història per memòria en coses que són història i es venen com a memòria. Llavors, volia si incidíeu en aquesta qüestió perquè és un tema que s'ha posat damunt de la taula en aquestes jornades, molt interessant i que obri un treball de futur important per a continuar progressant i que no quida simplement la memòria històrica identificada en eixa visió que plantejava anteriorment sobre la llei de memòria històrica, que és la desandús de la tragèdia individual i familiar que s'identifica en la memòria històrica, quan la memòria històrica no és solament la desandús del trauma individual i familiar. Gràcies. Bé, respecte al silenci trencat a partir de l'any 2000, jo crec que aquí hi ha dos elements importants, perquè òbviament hi havia molta tasca feta per part dels historiadors arreu de l'Estat, ja els has anomenat. Una és la premsa que s'interessa i l'altra és la xarxa. Això de la web jo crec que ho canvia tot, fa que la gent contacti, fa que la gent surti a la superfície i que busqui el nom del seu avi o del seu... al Google i trobi que està en un llistat d'una fossa d'Extremadura o d'una fossa d'Andalusia o de Catalunya o en un llistat d'un document que s'ha digitalitzat, és a dir, jo crec que la premsa llavors se'n fa ressò i mostra interès i tot plegat canvia. La xarxa, la premsa... i després penso que s'haurà d'estudiar i que ja seria hora que la sociologia i els antropòlegs també ho estudiessin, el fet del... perquè fins aleshores la societat tampoc no havia rebut. Totes aquestes... més enllà de l'acadèmia, totes aquestes investigacions i tots aquests llibres no havien estat rebuts com es reben a partir de l'any 2000 per posar una data de frontera que jo crec que és bastant clara, el segle XXI. Potser perquè la societat no escoltava, potser allò que s'ha dit de la generació dels nets que ja han nascut amb democràcia, no ho sé, jo crec que és un tema que és molt interessant d'investigar perquè justament no hi havia... hi havia molta més feina feta d'aquest silenci que es diu i que efectivament és fals en aquest sentit. I després la substitució d'història per memòria, més enllà dels debats acadèmics sobre la memòria, l'història, etcètera, etcètera. Jo penso que la memòria... a la gent la història li fa por a apropar-s'hi i a la memòria no. Tinc aquesta sensació, és a dir, un centre d'història queda com un centre d'estudis històrics, queda com una mica... ostres, no ho sé, no? És història, jo no soc historiador, jo no sé història i en canvi és molt fàcil parlar de memòria, recollir testimonis i fer història d'una altra manera. Però, bueno, doncs sembla com si hagi de ser com més fàcil. Tinc aquesta sensació, eh? Són reflexions que crec que val la pena parlar-ne, però que tampoc no tinc més elements, eh? Gràcies. 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 Vamos a ver, yo creo que el problema, nosotros los historiadores creo que tenemos muy claro que es historia y que es memoria, pero yo creo que para el común de los ciudadanos el término memoria histórica se ha identificado con lo que nosotros llamamos el estudio de la historia más reciente o de la España actual, etc. De ahí que creo yo, el que se incorporen contenidos relacionados con la memoria histórica a los currículos de los centros docentes, vamos a ver, cualquiera que haya colaborado en un manual de bachillerato sabe que eso está incorporado hace muchos años. Si por eso llamamos el estudio de la guerra civil, de sus consecuencias, el fenómeno de la represión, el franquismo, el exilio, la transición, si no recuerdo mal, hace un par de años en la prueba de selectividad en Andalucía salió el tema de la transición, con lo cual tampoco hay que preocuparse mucho. De todas maneras, yo sí pienso que la frontera del comienzo del nuevo siglo, del nuevo milenio, sí marcó un antes y un después con respecto a lo que fue el apoyo social o el interés social que estas cuestiones empezaron a despertar. Es verdad que desde los años 80 y los años 90 se publicó una ingente cantidad de estudios centrados en el tema de la guerra y centrados además específicamente en el tema de la represión, de la guerra y de la posguerra. Pero tengo la impresión de que la mayoría de esos trabajos tuvieron muy poca trascendencia más allá del ámbito estrictamente universitario. Lo que varía con respecto a la frontera que hemos dado en llamar del año 2000 es precisamente ese surgimiento de asociaciones, etcétera, etcétera, que sí le van a dar a nuestros estudios o los van a englobar dentro de esa categorización de memoria histórica. En cualquier caso, yo siempre digo, yo no hago memoria histórica, yo hago historia, procuro hacer estudios o que mis estudios respondan a lo que es una metodología, una forma de trabajar, característica de los historiadores. Que es muy diferente y por eso yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras con respecto a lo que son publicaciones, trabajos surgidos del ámbito de la memoria histórica. De las memorias históricas. Porque obviamente el recuerdo que puede tener de lo que fue la guerra civil o de lo que fue el fenómeno que se vivió en la España de esos años, de una familia de católicos que le tocó vivir finales del año 36 en una ciudad como Málaga, no puede ser igual que el de una familia cuyo abuelo, cuyo tal, era un dirigente republicano, un dirigente socialista y que le tocó vivir esos mismos acontecimientos en la Sevilla de Queipo. Forzosamente las memorias son diferentes, variadas, en algunos casos enfrentadas, etcétera, etcétera. Lo que no hay que confundir y quizás sea un esfuerzo que los historiadores quizás no hayamos puesto las cosas muy en claro, no hay que confundir ese tipo de productos que para mí son súper valiosos y súper interesantes, porque me dan datos que difícilmente uno puede rastrear. ¿Cómo va a poder uno hacer un estudio de cada uno de los municipios de la provincia tal o de la región tal? Eso es una labor que en buena medida han hecho en Andalucía, se han publicado más de 200 monografías de lo que podríamos llamar historia local relacionado con temas de represión en tal localidad, en esta comarca, etcétera, que son muy valiosos, aunque son, no lo olvidemos, productos, trabajos que surgen del fruto de asociaciones que obviamente tampoco se les va a pedir, yo creo que a los descendientes de las víctimas de aquel desastre, fueran de un bando o fueran de otro, creo que demasiado se les pide con que saquen fuera ese dolor, esos recuerdos, esa memoria de lo que fue. Tampoco se les puede exigir el mismo criterio de imparcialidad, de rigor, que normalmente se requiere para un trabajo fruto de la labor de un historiador. Yo creo que muchas veces confundimos las cosas y quizás sea una de las razones de esa polémica en estado latente, es que nos quieren reescribir la historia, es que nos quieren a los que perdieron van a ser los que ganaron. No confundamos y empecemos a entender, creo que con mejor precisión de lo que se ha hecho hasta ahora, lo que es memoria y fruto de la labor de esas asociaciones o de esas personas, además me da igual, hay estudios excelentes de la otra memoria histórica, que en Andalucía también alcanzó, estamos hablando de más de 8.000 personas asesinadas en los primeros momentos. Me consta que, por ejemplo, la iglesia en Andalucía está llevando a cabo un estudio, están también colaborando compañeros míos, que están haciendo un rigor de lo que fue, digamos, la represión sobre el clero, sobre personas que fueron asesinadas por sus convicciones religiosas, etc., con mucho más rigor de esos martirologios que se publicaron en la posguerra, y que creo que es también un aspecto muy interesante que hay que completar. Por tanto, yo no encuentro ningún problema en que procuremos deslindar los campos y no confundir, y meter en un totum, el revolutum, porque son cuestiones que no tienen en realidad ni el mismo objetivo, ni el mismo tipo de metodología, etc. Y da absolutamente de acuerdo, es una de mis… Claro, yo creo que muchas veces el atribuirse al descubrimiento del Mediterráneo, pues es un error en el que se incurren, pero en el que también estamos hartos de lo que incurren, pues muchos de nuestros alumnos de máster o muchos de nuestros alumnos de tal, que hacen una primera investigación y consideran que lo que… A ver, sí, es valioso, pero vamos, que tampoco te creas que has descubierto el mar Mediterráneo. Es algo que creo que, bueno, disculpable también en muchas de esas publicaciones, jornadas, trabajos, etc., relacionados con la memoria. Lo que hay que procurar es que la conexión, la relación entre historiadores, asociaciones y demás, pues sea lo más fluida y lo más enriquecedora posible para ambas partes. Nosotros hemos colaborado no solamente en estos proyectos, en otros muchos, recientemente pues se consiguió extraer… Hay aspectos de la represión que hemos llegado a la conclusión, nunca llegaremos a saber, nunca podremos conocer, sino la punta del iceberg. La represión sobre las mujeres es un mundo que resulta prácticamente inaprensible, ¿no? Sí, podemos saber cuántas mujeres fueron fusiladas en la provincia tal, pues 780 y tantas en la provincia de Sevilla. Nosotros hemos colaborado en localidades donde se hicieron matanzas de ese tipo. Ahora bien, cuantificar el número de mujeres violadas, rapadas, vejadas, humilladas por el delito de ser hija, madre o esposa pues de un dirigente republicano u obrero que, además, lo más probable es que escapara de la localidad cuando ésta iba a ser ocupada, eso difícilmente, no sé si recordarán que la Junta de Andalucía y suscitó bastantes críticas, aprobó hace un tiempo una disposición por la cual mujeres que hubieran sido fruto de este tipo de tratos que pudieran considerarse pues como un tipo de represión de lo peculiar sobre la que sufrieron las mujeres, ¿saben ustedes cuántas personas se apuntaron a la hora de recibir esas ayudas que, como ustedes comprenderán, tienen un puro carácter, digamos, moral, de reconocimiento? Como en realidad son todas las ayudas de las que hemos estado hablando, ¿eh? José Miguel, como yo, habrá estado trabajando en los años 80 en el archivo de la guerra civil y habrá visto esa penitencia de personas muy mayores que ya van acompañadas de sus hijos y tal a pedir que les rellenasen los datos para pedir esa pensión por haber sido víctima, preso político, detenido, etcétera. Vamos a ver, ni en los años 80 con 200 o 300 pesetas que era, que además lo que hizo fue ralentizar el trabajo de ordenación de ese archivo que es algo de lo que se suelen quejar los que trabajan allí, que tuvieron que atender en unos años más de 40.000 solicitudes claro, igual que Salamanca se convirtió en el gran centro que facilitaba información a los tribunales de represión franquista desde la aprobación de esta normativa se convirtió en el centro al que todo el mundo acudía para que le certificara que él había estado tres años detenido en garanda del campo de no sé qué porque iban a solicitar unas pensiones que tenían básicamente un carácter de reconocimiento moral vamos a ver, nadie iba a vivir de lo que le iban a dar, como pueden ustedes suponer por haber sufrido no sé cuántos años en un campo de concentración, en un batallón disciplinario o lo que fuera sino una cuestión más bien moral, en el caso de Andalucía con el tema de las mujeres si no recuerdo mal fueron cuatro, cuatro mujeres, porque se trata de un tipo de represión que las que la sufrieron, la inmensa mayoría, jurarán y perjurarán que nunca les pasó nada que nunca las violaron, que nunca, por eso digo que hay aspectos de la represión que nunca llegaremos a los historiadores, los que lo han vivido o los descendientes que han vivido eso en su círculo, por supuesto que lo entienden los historiadores es muy difícil que lo podamos llegar a entender lo que era vivir en un pueblo de Andalucía de 10.000 habitantes en donde se habían cargado a 1.100 cuando llegaron las tropas con la colaboración de la falange local o las falanges, como dicen en los pueblos de Andalucía que eran los 20 bien situados del pueblo con los que te encontrabas cada vez que salías de tu casa con el que mató a tu padre, con el que mató a tus hermanos, en lo que sea es muy difícil, hoy día los que más están estudiando ese tipo de cuestiones son precisamente antropólogos, sociólogos, etc. a la hora de entender también lo que fue ese éxodo masivo, primero del mundo rural a las grandes ciudades no solamente hay un éxodo de andaluces, bueno cuando hablo andaluces hablo también de extremeños, porque estamos hablando, digamos, de la mitad sur en los años 60, porque dos millones de andaluces deciden abandonar su tierra en apenas una década, no solamente la abandonan en dirección a Barcelona o en dirección a Francia hacia las grandes ciudades, para escapar de la asfixia que provoca el tener que ser señalado siempre como el hijo del rojo tal, el hijo del no sé cual pero esto incluso es algo que se vive entre lo que podríamos llamar las élites las clases medias altas yo he entrevistado a personas como la hija de un conocido familia de abogados y de gente del derecho y que me decía vamos, yo es que encontrarme a fulano que me decía que tu padre estaba vivo gracias a mi eso era una cosa que es que no lo podía soportar es decir, es que estamos hablando de un fenómeno que como pueden suponer por esas cifras es que afectó de una manera brutal, pienso yo a un amplio segmento de la sociedad andaluza yo no sé si se puede utilizar la expresión de genocidio lo que sí está claro que durante como le dijo uno de los colaboradores de Keipo a Keipo de Llano en general aquí hay que hacer una represión que no se mueva nadie en 40 años que no se mueva ni una mosca que no mueva ni una mosca en 40 años además se entiende perfectamente y no estoy haciendo una valoración moral estoy simplemente diciendo que un pueblo de Andalucía con 8 o 10 mil habitantes de los cuales el 90% eran jornaleros braceros, etcétera y había un 5 o 10% de personas digamos bien situadas un pueblo de eso tú no lo controlas con los medios de los que disponían los sublevados si no haces una matanza de tal entidad que como diría Eduardo González Calleja si no democratizas el miedo el gran éxito del franquismo fue democratizar el miedo todo el mundo tenía miedo incluso en algunos casos hasta los propios franquistas porque las leyes de represión el funcionamiento del sistema era el que era y cualquiera en un momento determinado podía haberse metido en problemas la democratización del miedo es lo que hizo posible gran parte de la perpetuación de ese régimen y algo peor incluso que eso algo incluso peor la inhabilitación absoluta y perpetua la muerte civil el no poder las depuraciones profesionales el no poder cuantos maestros cuantos profesores cuantos ingenieros ahora acaba de la semana pasada se presentó en Sevilla un libro que arroja luz sobre un tema también fundamental la represión sobre los médicos republicanos en Andalucía estamos hablando ahí hay un apéndice con más de 800 médicos que van a ser sancionados depurados en algunos casos fusilados por supuesto bien por su condición su trascendencia o militancia política o porque habían pertenecido a la masonería estamos hablando pero no olvidemos que muchas de estas sanciones incluían lo que era digamos la muerte civil saberse que uno había sido condenado aunque la pena impuesta por el tribunal de 12 uñas un día la estándar que imponía el tribunal de represión del comunismo no se fuera no se hiciera efectiva en muy pocos casos lo fue normalmente tras 3 4 años 2 años se conmutaba por la de confinamiento o la de lo que fuera la pena anexa de no poder inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos puestos de la administración en las empresas públicas o lo que sea es que ni siquiera faltaba eso ser considerado un masón ser un ex masón en la España de los años 40 era la mejor condena para que uno se muriera de hambre vamos a ver no hacía falta pero hay hay un problema nosotros sí que tenemos un problema y es la actitud de la sociedad actual y sobre todo en el caso de la sociedad valenciana una sociedad valenciana en que hemos visto en Cataluña por ejemplo como hubo una movilización para recuperar los papeles de Salamanca o hemos visto como en Andalucía el gobierno andaluz durante estos años se ha movilizado sin embargo al país valenciano no lo hemos tenido parte por los gobiernos que hemos tenido pero también la propia sociedad y voy a poner un ejemplo y con esto yo creo que se puede acabar en el año 2008 o 2009 los fondos de los consejos de guerra que están depositados en el togado militar número 13 son trasladados a Madrid por parte del Ministerio de Defensa con la excusa de que se van a digitalizar y se van a restaurar muchos de ellos habían estado afectados por la riada que estaban en los sótanos de la Capitanía General en Castellón o al menos una parte de la universidad y algún sector de la sociedad se moviliza y por lo menos han conseguido que la digitalización haya envuelto y en estos momentos están a la base de los investigadores en el caso de Valencia no lo tenemos y nadie se ha movido no se ha movido la universidad ni se ha movido la SCA y para conseguirlos pues te tienes que ir al archivo del Ministerio de Defensa y allí pedirlos y si tienes suerte porque a lo mejor te dice no este expediente no te lo podemos dar porque todavía no está limpiado o porque todavía no está y eso nadie se ha movido y hemos perdido sí, sí, Rosa Rosa Molleo el doctor Rosa Molleo ha sido la que movilizó la universidad para pedirlo aquí nadie se ha movido nadie y hemos perdido una parte esencial de nuestro patrimonio que son miles de sumarios en fin yo creo que es muy significativo esperemos que ahora la cosa vaya cambiando lo que pasa es que llevamos ya un año y va a dar todavía demasiado lento yo creo que